¿Qué tal chicos? Estamos acá en Call of Duty Vanguard Vamos a probarlo en modo Zombies y en otro testeo sale el modo multiplayer Vamos a probarlo solo en 1080p con todo al máximo con DLCs y sin DLCs, este no tiene reinterview sin querer Pero lo vamos a probar así, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir, eso ayuda mucho al canal ¡Saraxis! Sería de gran ayuda saber cómo está reliquio Este no lo dejo, una de dos o bloquea el trauma o se robaron los remuerdos Hay un no lo dejo grabado que puede descubrir a los soldados de contos tienen encontrado ¿Es una orden? Bromeo ¡Wiii! Por cierto, si no hay que decir Se viene nuevo Call of Duty, ¿no? 80 dólares ¿Quién te va a comprar un juego de 80 dólares cuando te compras dos? Bueno, ahorita te compras uno y medio, ¿no? Voy a meter uno más y puedo abrir las puertas Aquí, Grant Cualquier progreso en hacer que los maten Porque lo único que encontrarán es... Oh, ya sabes que hacemos aquí, Juan Luis Ja, 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 y aún así no podrás deteñernos ¡Claro! Las puertas normalmente están bien ¡Claro! 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 ¡Va! 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 Quío, puedo abrir otra puerta ¡Deberíamos considerar usar esas trampas, Gregor y Barhite! ¡Si quieres ganar provecho a nuestra alianza! ¡Sus FPS! ¡Nada mal! No, 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 no. Tengo linterna, creo que se ve muy lento. Tiene poquita gente. Tiene poquitos zombies, digo. Voy y cargan los árboles, ¿no? No es que carga automáticamente. Imagino que me pueden cubrir porque hay muchos zombies. Voy a poner esto DLC, sí. Uh, 30 FPS de nada. No, 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 no. No, 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 no. 30 FPS es más. Es que hay pocos zombies, ¿no? Muchos zombies, cosas que... Que no puedo generar mucho dinero. Y no me alcanza ni de cubrir todas las puertas. Bueno, al menos en este mapa va... No es tan pesado. Los demás mapas decían casi igual. No sé si cambiará solo la forma de jugarlo un poco. Así que se abre uno más bonito que el de acá. Vamos a meter FSR. Uy, aumentamos un poquitito más de FPS esa. Esta con FSR. Uy, pareciera que se ve bien, ¿eh? Es que el mapa es muy oscuro. Así que no puedo... Pero mira, lo que sí me gusta es que te alejas. Miren cómo se hace el mapa. Y eso que está en mi SSD, ¿eh? Nada, ¿eh? Y esos andantes no se detienen. Mierda, me hizo daño. Uy, de potencia máxima esto no tiene nada, ¿eh? Ah, esto es como un campo, miren. Estamos... Así que vamos igual en todos los mapas. Son cortos, son pequeños los mapas, por lo que veo. Vamos a ponerle conexión, ¿eh? Vamos a ponerle conexión, ¿eh? Habcierela conexión, si no me $4,000 no me $4,000. Pues casi no me dan dinero, ¿no? ¿Por qué veo algo que no sé qué genero? Bueno este por lo que veo es solo quedarte acá, así que vamos a otro Este vuelta es un cuarto Vamos casi igual en todos los mapas, es que no hay de momento menos bueno, voy probando dos mapas, tres en total Y son mapas cerrados, son mapas abiertos, entonces no hay mucha carga Vamos a pasar a 1440p pero con DLC Un ultra 1440p con DLC sin calidad, sin FPS O sea que como estos mapas son cerrados, no son tan grandes Puede ser de que, ah mira por fin hay ciudad abajo Puta Kish Uy Esta de calidad 1440p, ah mira afuera vamos ya un poquito menos Ah este mapas es multiplayer, lo voy a jugar en la beta Pero esta vaina tenía luz pero no me acuerdo con que El enemigo usa núcleos imbólicos del hetero oscuro para ampliar su ejército ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tres Así que Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!